Aquí dice que te han visto con un novio por la esquina, ¿es verdad eso? Te lo juro que no. Seguro. Ay, las niñas, las niñas, las niñas buenas Que a mí me lo han jurado por la más carena que son mentiras Que no se ve con nadie por la venida Si es que quiera honra que se la gane Que han cambiado los tiempos y ahora todo y todo vale que sea hermosita Que como las leantes quedan poquitas Ya en gitano están los andares Por donde pasa pinta el suelo de los mares Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Ya en gitano están los andares Por donde pasa pinta el suelo de los mares Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y la trenza de su pelo baila por tango camaronero Y no me mire que miran que nos miramos Y no encontramos la forma de nos mirar No, no, no miremos Cuando nadie nos mire nos miraremos Llega gitana hasta los andares, te pasa a pintar el suelo de lunares, y la trenza de su pelo, baila por tango, camaronero. Llega gitana hasta los andares, te pasa a pintar el suelo de lunares, y la trenza de su pelo, baila por tango, camaronero.